Cristiano Ronaldo, esculpido en una nueva estatua sin parecido. ¡Desistan! ¡Cesen en su intento!. No sigan insistiendo. Nadie es capaz de realizar una estatua en condiciones de Cristiano Ronaldo. Pero fue en su propia ciudad, Madeira, donde una desafortunada escultura preside el aeropuerto de la localidad y ahora ha ocurrido en Moscú. La capital rusa ha acogido, como todos los años, una exposición de esculturas de hielo temática que en esta edición enfoca sus obras al inminente mundial de la FIFA celebrado este verano. Cristiano, reciente ganador de la Champions League con el Real Madrid y de la Eurocopa con Portugal, es una de las grandes estrellas del torneo y, como tal, protagoniza una de las esculturas. Por desgracia, el artista no estuvo excesivamente fino y el parecido entre el futbolista y la obra se reduce al peinado y alguno de los marcados rasgos del rostro del jugador. Varios jugadores de fútbol han sido víctimas de terribles esculturas. Cristiano no es el primero, pero sí es uno de los más afectados. De hecho, una de las pocas representaciones que guardan cierto respeto a la realidad es la hallada en el Museo de Cera de Madrid.